¿Qué onda chicos? Soy Fortnite y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Esmeralda. Chicos, pues en el capítulo anterior me metamos aquí en el ferry. Pues hay que hablar aquí con el señor arenca, a ver si nos cuentan. Y a ver, Peco. Peco, Peco, Peco. Se pone como loco ahí. Hola Fortnite. Me han hecho capitán honorario del FSA Marea. Ahora sí, el capitán arenca. Ya ves, yo estaba retirado, pero al ver este barco tan majestuoso, se me despertó el bichito del mar. Tengo alma de marinero. Y ya está. Bueno, pues ya voy a checar a los entrenadores, pero vamos a ver si nos cuenta la gente. Dice, disfruta el crucero. Ya voy a checar a estos chicos también. Y... Algo interesante era que... Aquí estaban unos restos. Ya los agarre, pero... Bueno, no recuerdo si ahí... O aquí. Y uno de estos dos estaban restos, ok. Ya los tengo. Acá... Este chico me daba la MC de robo. Y ya está. Y ya está. Bueno, ahora lo que hay que hacer para podernos bajar del ferry. Eh... Irnos aquí. A la segunda habitación, que es la que nos asignan. Y... Dormen. Es una cama. Voy a exagerar un poco. Y... Suena un timbre. Y... Ya podemos bajar. Hemos llegado al puerto. Hemos llegado al puerto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues yo no llegué al lado de esto. Bueno, parece que hay que agarrarlo de nuevo. ¿A dónde? El Frente de Batalla. Ahí está. ¡Vamos al Frente de Batalla! ¡Wiii! Wow, qué rápido. ¿Qué me cuentas? El Frente de Batalla. Cuando... He soñado con... ¿Cuánto he soñado con este lugar? Eh... Es como lo que yo. Así que se puede entrar o que no. Eh... Es la primera vez que vienes. Entonces, por aquí, por favor. Este es el Frente de Batalla. La prueba final de los entrenadores. No... No me va a pasar esto, eh. ¿Quién me va a pasar la vida? Y nada más me voy a poder pasar aquí. Así que, aquí lo vamos a dejar de lado. Como es la primera vez que... Nos visitas. Te traemos el pase de frente. El Frente... Te permitirá... Entrar y competir en todos los edificios. Ah, 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 ah. Me va el pase de frente. Y... Picha de entrenador. Pero ya puedes grabar con Bat. Y todo. Y ya está. ¡Cierto! ¡Oh! Me alegro mucho de verte. Por supuesto. Por supuesto que sí. Espero que tengas tiempo de... Echarle un vistazo a todo esto. Y por supuesto, espero que... No vengas solo a mirar. Sino también a combatir. Aquí tengo mi... Rincon... Rinconcito. Así que puedes venir a verme... Cuando quieras. Y ya está. Y ya está. Frente Batalla. Bueno, pues vamos a darnos una vueltecilla por aquí. Así rápida. Aquí está la fábrica Batalla. ¡Ah! El mapa. Ya se ha cambiado todo aquí bien chido. Y podemos ver el mapa de Frente Batalla. ¡Oh! ¡Qué chido! No. Y ya está. Se va a quedar mostrándolo. Y... Aquí se ponen... Los símbolos del Frente Batalla que vayamos ganando. Que... Yo no voy a ganar ninguno. Pasaré aquí toda la vida y jamás ganaré a uno. Así que... Ya está. ¿Qué más? Pues ya. ¡Ah! Aquí hay que hacer... Hay un Pokémon de evento. No es legendario. Pero es un Pokémon de evento que quiero conseguir. Y atraparlo. Y ya está. Vale. ¿Qué es eso? Ahí está Treto. Creo. No. Aquí no está. Treto está por aquí, ¿no? No está aquí. ¡Aquí está! Hola, hola. Jejeo. Perdón por... Pequeño... Por lo... Pequeño del sitio. Pero... En fin. Déjame darte la bienvenida al Frente Batalla. Este es mi sueño. Me he llevado años. Pero por fin. He conseguido hacerlo realidad. Ahora que lo pienso. La verdad es que... Ha sido un viaje largo y agotador. En fin. En mi hogar hace mucho tiempo. En busca de los entrenadores más fuertes. Nadie sabe del trabajo que me ha costado. Nadie sabe del trabajo que me ha costado conseguirlo. No. Pero bueno. Todo eso ya pasó. Ya no hay por qué lamentarte. Ahora solo quiero que disfrutes todo lo que puedas de este lugar más típico. Pues, guys, quiero entregarte esto como recuerdo de todas las ocasiones en que se cruzaron nuestros caminos. Me da... Dos puntos de batalla. Oh, qué epicidad. No vale para nada. Eh... En el pase de frente podrás ver los puntos de batalla que tienes. Y... A medida que mejoren tus resultados. En frente a batalla. Será más generoso a la obra de... Darte puntos. Uno de los puntos para... Lo que consideres. Cambiar los objetos si quieres. Ahora que... Si tengo 15 puntos. Puedo comprarlos. Puedo cambiarlos por algo que cueste... 15 puntos. Es como el dinero. Pero más difícil de conseguir. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde era lo del Pokémon de evento? No recuerdo exactamente dónde. Creo que era por aquí. No sé. Tampoco sé. Tampoco sé. Aquí está la pirámide de batalla. Creo que el tipo de ahí tiene un Regeais. Así que eso va a estar bastante difícil. Sale. Aquí era bien. Y... Vamos a ocupar... No. No vamos a ocupar. Bueno. El chiste. Hay que venirnos aquí. A la... No. Aquí a la mochila. Y... Tenemos pokebolas. Sí. Ok. Ehm... Objetos clave. Aquí está. Lo usamos. Y regamos la plantita. Y ya verán lo que es. ¡Uah! Empieza a bailar la plantita. Al árbol... Al árbol... Al árbol extraño no le gusta... El cubo buena. El árbol extraño atacó. No es un árbol. Es un... Sudobudo. Oh por dios. Al nivel 40 eh. Sale. Vamos a ver qué podemos hacerle. Ehm... No quiero hacerle mucho daño. Así que... Vamos a cambiar. Uff. No sé quién cambiar. Ehm... Es que tengo... A Pokémon muy patente. Vamos con Garango. Y a ver qué puedo hacerle. Y de nada. Hoja mágica. Vuelo. Golpe a cuerpo. Mmm... Creo que el golpe a cuerpo no le va a moler. Creo que no le va a matar. Vamos. Ahí está. Puedo hacerle como 20 golpes cuerpos. Y... No va a pasar nada. Vamos. Otro más. Paralízalo por favor. No. Si. Paralízalo. Bien. Bloqueo. Ya no puedo escapar Garango. Pero no pasa nada. Golpe a cuerpo de nuevo. Bien. Un golpe a cuerpo más. Por favor Garango. No hagas crítico. ¿Me oyes? Golpe a cuerpo. Y ya está. Bien. Si lo pudo. Ya está listo para ser capturado en la mochila. Vamos con las Pokéball. Vamos a ver si podemos lanzarle las Pokéball. Ok. Bueno. Aguanté bastante por hacer una Pokéball. Dos toques. Sigue paralizado. Vamos a jugar a Pokéball. Uno. Dos. Tres. Y capturado. Bien. A la segunda. Y... Seguro registrado. Se camufla adoptando la imagen de un árbol. Parece que no le... Parece que... No le... Ataque ningún enemigo. El problema viene... En... Invierno. Las patas... Se le ven verdes. Y es fácil identificarle. Oh. Si. Vamos a ponerle un mote. Y... A ver que suscriptor se lleva a este Tudodudo. A ver... Aquí está. Alonso 14. Tu te llevas el mote de este Pokémon. Alonso. Alon... Ahí está la S. Acá, acá. Alonso, bien. Alonso se fue a la casa 1. Y ya está. Dale. Y... Bajamos por aquí. Y hay un lugar muy singular. Eh... Aparcado de todo lo demás. A ver si puedo acceder. A ver si puedo acceder. A ver si puedo acceder. Bien. Si, si puedo acceder. Bien. Oh. Cueva Tiger. Cueva Tiger. Oh. Está justo debajo de... De la fábrica de batalla. Y aquí lo único que podemos encontrar son... Smirgel. Hay 44. Así que vamos a capturar una Smirgel también. A ver. Lo ensayamos. Creo que... No lo debilito. Si lo debilité. Pobrecillo. Ya tenemos 5 minutos para conseguir un Smirgel. A ver. Pokémon. Cambio. Cambio. Vamos a poner a Garango. Porque... En este momento es el que... Tiene los base de gallo. Y... Vamos sin repelentes para... Que nos salga a Smirgel. Que no hay uno. Por favor. Y explorar esta cueva también está bien. Porque... Encontramos algunos objetos que... No se. Podrían servir. Sele. Vamos con... Yiga Drenado. ¿En serio? ¿Vuelve crítico? Garango. No los mates. Quiero que te por una. Vale. Otro Smirgel. Vamos. Que sea Shiny. ¿Te imaginas? No. No Shiny. ¿Cómo será el Smirgel Shiny? Solo que... Yiga Drenado. A ver Garango. No lo maten. Por favor. No lo debilite. Y... Bien. Se queda en rojo. Bien. Esos son como... Le quedan como tres peces. Les queman. ¿Qué fue eso? ¿Dibujo? Es un dibujo. Qué bonito. ¿O qué mal? ¿En serio? ¿En serio? Te vas a poner... ¿Verdad Smirgel? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No hay un dibujo. No hay un dibujo. Polinesco. Lo busco. No hay un dibujo. No hay un dibujo. Lo busco. Lo busco. Lo busco. Tampoco. 1 No, de verdad Nomás un timbre y ya No, ya pasó de esto Última oportunidad para Sniperger Última 1, 2 No, no, es que no Ya se me acabó el tiempo del video A ver Sniperger, solo me queda una ultraval Es la última que voy a lanzar y ya está 1, 2, 3 Capturado, bien La última y se atrapa Dale, ¿Cómo se va a llamar este Sniperger? Juan, como Juan Castillo Felicidades Juan, te llevas el nombre de este Pokémon Juan, ahí está Juan se fue a la PC Y bueno pues Vamos a hacerlo por aquí Espero que les haya gustado este episodio Like, suscríbete si no estás Si no estás bien, es un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video